Hay bajas por la primera, Ausqui. Sí, creo que estaba arreglando la situación Diego para dejar la institución, así que sería una baja más. Bueno, vos justamente en la última conferencia decías lo que Ausqui le daba al equipo, qué es lo que te va a faltar y ahora pensás en cambiar tus peticiones, sobre todo en los refuerzos. No, 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 nada que ver. No, me voy a dar vuelta con lo que tengo. Así que seguro que uno siente la partida siempre de cualquier jugador que es importante para el grupo, no solamente para el equipo. Pero bueno, tenemos dos refuerzos nada más. En cuanto al delantero, bueno, a gimnasia le ha faltado gol. Tiene que ser un 9 seguro porque, bueno, le ha faltado, ha generado pero le ha faltado ese gol. Seguro. A ver, tenemos jugadores buenos delanteros que no han tenido la fortuna de hacer goles. Pero bueno, es difícil, es difícil conseguir. El mercado está muy difícil. Los países de alrededor, con pocos dólares, se les hace imposible a uno competir con ellos. Los que están acá ya están en los clubes. Y la verdad que es oneroso traerlo, el presupuesto. Se hace difícil, pero bueno, ya vamos a conseguir. Nombres, digamos, se habló de Dorrego como marcador central, Frontini, delantero. ¿Ya sugeriste algún nombre a la comisión directiva? Sí, le pasé una lista, bueno, pero como te decía antes, se hace difícil las negociaciones. Y bueno, vamos a tratar de traer lo mejor con el presupuesto que tenga el club. Y bueno, apostar a que vengan con todas las luces o que vengan y que nos ayuden a aportar eso que por ahí nos faltó estos últimos partidos. ¿Del fútbol uruguayo? Sí, puede ser del uruguayo, de acá, a ver, tiran nombres hasta de Yugoslavia, pero bueno, hay que ver lo que se adapta acá, tiene que ver si estuvo jugando, si no estuvo jugando. Tiene que ver muchas cosas que no es simplemente, a ver, a ver, a traerlo a Jairo, es difícil.